Y yo, cantante también desde la cuna, pero más proveniente del folclore, del tango y de la canción popular en general. Absoluta libertad de la creatividad, digamos, respetando las tradiciones, pero tomando la sabía de las nuevas formas. Y digamos, el aspecto social del tango que nosotros reflejamos, justamente trata de que sean letras que sugieran... A la hora que agoniza la oficina, y la gente espera el sur de Nelandén, allá abajo en la estación, la verdad y la ficción, toman juntas de regreso al mismo tren. Y a lo largo de la hilera, interrominables, desimétricas pantallas de TV, las imágenes de un clip multiplican un esgip, y a un pastor que grita más que recifrar.